Bienvenidos a Barban y Red. ¿Qué tal amigos, amigas? Espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer el cóctel que ha mandado Miguel Ángel Hernández desde México. Y se llama Estarás en mi corazón. Suena a tango, ¿eh? A balada. Muy bien, Miguel Ángel, pues venga, vamos a por él. Vamos a por tu cóctel. Vamos a preparar una copita huracán, un vaso alto, lo que vosotros queráis. ¿Qué vamos a echar? Dos moritas, dos moras, dos moras, por ahí, dos frambuesas, a ver, dos frambuesitas y dos arándanos, ¿vale? Moras, arándanos y frambuesas, ahí, venga. Doblamos la cucharita o un mortero mismo, vale también, ¿eh? Para esto, ¿vale? Venga, lo voy a dejar ahí. ¿Qué vamos a echar? Vamos a echar de... ¿de qué era? De granadina, jolí, no me salía el nombre de granadina. Una onza, 30 mililitros de granadina. Una onzita, 30 mililitros por ahí, ¿vale? Cogemos la cucharita y, pum, aplastáis un poco, ¿vale? La frutilla. Que esto enseguida... Esto es muy blandito esta frutita, o sea que enseguida se deshace. Venga, ahí, un poquito, la haces... Vamos a quitar esto, vamos a apartar esto un poquito por aquí y vamos a por la coctelera. ¿Qué le vamos a echar? Unos hielitos. Venga, la coctelera, unos hielitos. Tranquilito, estoy hoy, ¿no? ¿Eh? Unos hielos... Pues sí, 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 sí. Estoy tranquilito, venga. ¿Qué le vamos a echar? Vamos a echarle jugo de limón. Le vamos a echar media onzita de jugo de limón, ¿vale? Media onza, venga. Media onzita de jugo de limón, que son 15 mililitros. Ahí. 15 mililitros jugo de limón. Le vamos a echar dos onzas de jugo de naranja, que son 60 mililitros. Dos oncitas. Una y dos. Dos onzas. 60 mililitros. Mililitros. Un whisky. El whisky que vosotros queráis, ¿eh? Yo voy a usar el Jack. Vosotros usar el que os dé la gana. Venga, onza y media, que son 45 mililitros. 30 por ahí y 15 por ahí, 45. ¡Ay! Con desparramito y todo incluido. Venga, que el desparramo está muy bien. Luego se limpia. Siempre se mancha, ¿eh? Cuando se hacen bebidas, ¿vale? Es que no tenéis que manchar esa que tenéis enfrente. Venga. Vamos a agitarlo. Un buen agitado. Por ahí, por ahí y a por ello. Bueno, ya lo tenemos. Esto se mezcla enseguida. La copita. Venga. La que hemos preparado. Ahí que le vamos a echar hielo picado. Hielo picado, hielo normal. Me parece que mi garangel no me dijo nada del tipo de hielo. Entonces, yo le voy a echar picadito, porque sabéis que me gusta mucho nada más. Venga. Ahí. Vamos a echarle un poquito más. Ya sabéis que a mí me gusta echar poco hielo. Venga. Pues ahí. Vamos a echar la mezcla. Mirad. Ahí, ¿vale? Nos va a hacer ahí la capita. Ahí, perfecto. Cosita más rica, ¿eh? Más bonita. ¿Qué colores? Una soda de lima, limón. Y vamos a rellenar. Vaya, de acuerdo. Venga. Un top. Arriba. Un poquito. Ahí. Ahí. Estarás en mi corazón. Lo decoramos con una cerecita. Venga. Vamos a ponerle ahí una cerecita. Yo se la voy a poner aquí, ¿vale? Que me ha dicho que lo decorará con una cereza. Pues ahí lo tenemos. El cóctel de Miguel Ángel Hernández desde México. Estarás en mi corazón. Ser felices. Chao. Chao.